Victoriosos en Cristo Jesús, siempre agradecidos con el Padre por esta realidad espiritual, por este reino eterno inconmovible que portamos, agradecidos por el Cristo que nos habita y el propósito eterno consumado que nos gobierna. Vamos a continuar en nuestra intimidad, vamos a seguir disfrutando de nuestro tema en el Padre eterno, en el Padre eterno, porque el Padre eterno fue el origen de todas las cosas, porque todas las cosas proceden de Él y son para Él, y el Padre eterno es el destino de todas las cosas. Todo volvió a quedar metido y sometido al Padre eterno, hasta Cristo en la manifestación de Hijo. Estamos intimando con esta verdad eterna, con estas realidades espirituales desde el propósito eterno y consumado del Padre. Pero también estamos intimando desde los dos pactos, los dos testamentos, el cumplimiento de cada uno de ellos, la consumación de los tiempos, las edades, las épocas, las eras, las dispensaciones. Para llegar nosotros al entendimiento pleno o al conocimiento pleno de que el Padre Dios, el Padre eterno es todo en todos, a través de Cristo como ese reino eterno inconmovible manifestado por todos los siglos y todas las edades. Seguimos intimando en el Evangelio de Cristo según Juan o el reino de Dios revelado al apóstol Juan. Estamos trabajando en cada uno de los capítulos que nos revelan, iluminan o nos dan el entendimiento o el conocimiento del Padre eterno, del Padre eterno. Estamos en el capítulo 16 y vamos a trabajar en la verdad número 20. Verdad número 20 de la revelación en el Padre eterno en el Evangelio o el reino de Dios revelado al apóstol Juan. Verdad número 20, el Cristo, el Mesías, consumando el Mesías, consumando el propósito eterno del Padre. Cristo, el Mesías, el Cristo consumando, cumpliendo en este cronos o en ese cronos o tiempo cronológico el propósito eterno del Padre. Juan capítulo 16, el Cristo le está diciendo a los discípulos yo me voy a ir. Ustedes no saben a dónde voy y tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos estaban tristes. La tristeza de no no tener el entendimiento pleno, el conocimiento pleno, el conocimiento pleno, la mente de Cristo, el poder y la sabiduría de Dios, la inteligencia y la capacidad espiritual produce tristeza, dolor, temor, miedo. Los discípulos estaban tristes, pero en ese estado el Cristo le dijo en Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, les voy a decir la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Les estaba hablando del Espíritu de verdad, que iba a venir a ellos. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, el Espíritu de verdad, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Pero dice Juan capítulo 16, versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Quiere decir que el Espíritu iba a venir a convencer al mundo. Nosotros no estamos en el mundo religioso, ni estamos en el mundo carnal, ni nos gobierna el mundo natural. Nosotros pertenecemos a un reino eterno inconmovible. Nos movemos en el eterno presente, donde el cronos, los tiempos y edades ya no existen. A nosotros nos gobierna el propósito eterno. Pasamos por estos cronos, pero esos fueron medios. Pero no nos gobiernan estos tiempos cronológicos. Nos gobierna es un propósito eterno. Y sabemos que los que aman a Dios, Romanos 8.28, todas las cosas les ayudan para bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Él nos gobierna es el propósito eterno. Pero siguiendo en Juan capítulo 16, desde el versículo 7 al 13. Ya íbamos en el 9 y el 10. Juan 16, bien le dijo el Cristo, el Mesías, de justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo, los poderes de este mundo, han sido ya juzgados. Han sido ya juzgados. Y en Juan capítulo 16, versículo 12, le dice el Cristo, aún tengo muchas cosas que deciros. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Tengo mucho más para destaparles de este propósito eterno y consumado, de este reino eterno incomodible, pero no están en la capacidad. Vamos a sacar una aplicación bien poderosa en Juan capítulo 16, versículo 12. El Cristo, el Mesías, les dosificó el reino a los discípulos para después transformarlos en los apóstoles o los ministros competentes del nuevo pacto en el primer siglo. Les dosificó el reino, les dosificó las verdades eternas, les dosificó la palabra del reino. A veces queremos decir todas las cosas en una misma enseñanza. A veces pretendemos decir verdades, pero que las personas no están en tiempo de recibirlas. Hay que dosificar el reino y más cuando la iglesia cristiana en su mayoría somos o nos comportamos como en una guardería. Hay mucha inmadurez, mucha niñez espiritual, inestabilidad, mucha ignorancia en algunas verdades. Necesitamos dosificar el reino de Dios para ir despertando la conciencia del reino. Juan capítulo 16, versículo 13, les digo el Cristo, pero cuando venga el espíritu de verdad, él nos guiará a toda la verdad. Porque no a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, lo que oyere del Padre, lo que oyere del Cristo. Y os hará saber todo lo que habrá de venir. Por eso en primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10, dijo el apóstol Pablo. Como está escrito allá en Isaías 64, 4, ante bien como está escrito, cosa que ojo no vio, Efesios 1, 18, los ojos del entendimiento. Cosas que oído no oyó, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra para consumarse esa fe en el primer siglo. Hebreos capítulo 12, versículo 2, autor y consumador de la fe. Cuando la fe cumplió su propósito, ya vino el despertar del entendimiento pleno o el conocimiento pleno, donde todas las verdades eternas se convierten en realidades espirituales, realidades espirituales. Pero sigue diciendo allí, primera de Corintios 2, 9, ni ha subido a corazón de hombre, no le ha sido revelado a hombre alguno. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y a nosotros nos las reveló por el Espíritu. El Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. El Espíritu de verdad que es la mente de Cristo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor. Isaías 11, 2 y 3. Primera de Corintios 2, 16. La mente de Cristo. Nos revelará el Espíritu todas las cosas. Por eso dicen las Escrituras claramente, dijo el Señor, Juan 16, 12. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. En ese orden, el Cristo consumando el propósito eterno del Padre. El Espíritu de verdad convencerá al mundo de pecado. Por cuanto no creen en mí. Quiere decir la incredulidad. El Cristo vino a quitar el pecado que fue la incredulidad. Al comer el primer Adán del árbol de la ciencia del bien y del mal. Creyó más a la mentira que al Padre de verdad. De juicio, por cuanto dice voy al Padre y no me veréis más. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia es la revelación de la obra completa, perfecta, terminada y acabada de Cristo en la cruz. La justicia es la victoria de Cristo en la cruz sobre todos los poderes. Sea el poder político, religioso, social, cultural. Pero la consumación de todo el propósito eterno, Juan capítulo 16, versículo 11. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De juicio, en el primer siglo, en el año 70, vino un juicio sobre el pueblo de Israel. Sobre todo el sistema religioso del pueblo de Israel. Pero en ese orden también ese juicio va a afectar otros poderes. Los poderes religiosos, los poderes políticos, los poderes culturales, los poderes en todas las esferas, fueron destruidos. Derrotados, vencidos y destruidos en el primer siglo. Entre el año 30 o 33 después de Cristo, con la obra consumada. Y el año 70, 40 años en la sombra, la figura del pueblo de Israel en el desierto. 40 años para la destrucción del templo, del sistema religioso. Y todos los poderes que gobernaban al hombre en su naturaleza caída, en el primer Adam. Vino el Cristo a consumar la obra perfecta, completa y terminada del Padre. Por eso Juan capítulo 16 es el mismo contexto de regresar el Cristo al Padre, pero después de que consumó la obra. No sólo con el nacimiento en el pesebre. No sólo con la muerte en la cruz o en el madero y la resurrección. Sino también en el año 70, en el primer siglo, en la consumación de todas las cosas. Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7. Y Daniel capítulo 9, versículo 27. Verdad número 20. El Cristo, el Mesías, consumando el propósito eterno del Padre. Hecho está. Victoriosos y bendecidos en Cristo Jesús. Lo que suceda. Pero hemos knocked 후 Disque según Dios. Gracias.